La bendita solo empieza, sí, valedor, ahora acabo de llegar, sí, ahora acabo de llegar, sí, valedor, la bendita solo empieza, sí, sigo. Verones es Leah, sí, valedor, debauría llevar, sí, ahora acabo de llegar, sí, ahora acabo de llegar, sí, Race tu de la C failure. La ciudad de México, tomo en problemas, sí, ahora acabo de llegar. El generador, una paliza merece El generador, una paliza merece Culebra, como que el agua es culebra Como que la saca la lengua Que te den un beso culebra Ya no me la sientes culebra Culebra de Panamá No se terminaron, me merecen las copietas En esta se terminaron, me merecen las copietas Me merecen las copietas Culebra, tú no me fijas Culebra, tú no me fijas culebra Como que el agua es culebra Como que la saca la lengua Que te den un beso culebra Ya no me la sientes culebra Culebra de Panamá No se terminaron, me merecen el chocolate Se terminó, me merecen el chocolate Es en la simple vida Culebra, tú no me fijas culebra Ya no me la sientes culebra Culebra, tú no me fijas culebra Como que la saca la lengua Como que la saca la lengua Que te den un beso culebra Ya no me la sientes culebra Culebra de Panamá Y ahora se terminó Y ahora se terminó Como que el bonito son Y ahora se terminó Es en la muy bonito son Como vos otro día, la lucha es más fácil Como vos otro día, la lucha es más fácil Como que la madre se celebra Como que le sacan la neva Desde que no pasa el problema Ya no me la hiciste en su vida Yo llegué para el baño Para que no le toca baño ¡Suscríbete al canal!